A mí no me gusta ver arrodillado a nadie, así que no puedo, le vuelvo a decir, estoy en desacuerdo, creo que no corresponde en democracia, ni en juego de... Digamos, podemos ser adversarios, pero no me gusta que nadie se arrodille frente a otro. Usted fue un defensor de la libertad de expresión, reiterada sus oportunidades en la legislatura, ¿ha escuchado lo que ha pasado con el funcionario de comunicaciones del gobierno? Sí, más que nada estamos en sesión, más que nada me han contado y todo. Yo la verdad que creo que hay que ver primero todo, si es como bueno hoy en día con la escucha hay que escucharlo bien, la verdad que no, yo lo que sí te digo que estamos charlando en el bloque, nosotros compartimos la libertad de expresión y de todos los medios, ¿no? Tomar una idea de que si tiene que arrodillar un medio, ¿qué piensas? No, no comparto. Yo creo que eso que peleamos, lo que venimos, yo estudié en la universidad, me recibí ahí, lo que venimos del estudio, vemos cómo ha sido la época de dictadura, todo, yo lo comparto porque a veces cuando pasa esto termina en problemas que son más grandes. La visión del gobierno, bueno, sí, mira, creo que se han hablado normalmente todos y creo que el gobernador lo habla normalmente con usted y como todos, ¿no? Y creo que en ningún momento le dicen ni me pregunten. Como en todas las cuestiones que existen en esta vida, hay funcionarios buenos, otros no tan buenos y esto en la marcha del gobierno, en la marcha de esta gestión, van a ir cambiando estas situaciones. Yo sí le puedo decir que por lo menos hasta aquí, en todo lo que hace a las charlas y al pensamiento del gobernador Gerardo Morales, hay una gran distancia con respecto a este tipo de declaraciones y si hay algo que en él realmente valoro es el hecho de la total libertad, de hecho yo soy parte del Frente Cambio a Jujuy y ustedes me pueden escuchar, poder expresarme con total libertad, aún disintiendo con integrantes o compañeros del propio Frente Cambio a Jujuy, ¿no? Habrá buenos y malos dentro de este frente y habrá que separar a quienes ostentan este tipo de opiniones y de ideas porque realmente no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros queremos y no es lo que vamos a defender en esta gestión de gobierno y esto lo digo por el pensamiento y por propia decisión también y principalmente de quien es la cabeza de este frente que es el gobernador Gerardo Morales.